No hay chavala, ha venido el despallito de mí. Y mi única familia. Se dice entre los criados que Campbell acaba de recibir un veneno exótico. Y creo saber por qué. Mi tío no es corrupto como los demás. Campbell piensa envenenarlo. ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual. Antes de ser un asesino. ¿No dices como si fuera algo malo, tío? ¿Será lo que se pueda? No sabría decirte. Creo que no tengo mucha pasta. Pero bueno. ¿Necesitas algo? Veamos, a ver. No necesito munición. No tengo tope. Bueno, hay algunas cosas que no, pero bueno. Restablece mana. O sea, ¿puedo comprarle por 500? Una. Precisión de la ballesta. Óptica de la máscara. Te permite ampliar tu vista. Aumentar capacidad de la munición. Creo que voy a comprar este. Vale, ya podemos ir al tajo. Vale, Hop. Ahora sí. Vámonos. ¿Partimos? Sí. Cuando tú digas. Now. Tiene que ser incómodo tener la mascarita ahí, pero bueno. Es como un suplemento. Es algo bueno. Y ya con nuestra habilidad de teletransporte ya somos los fucking amos. Vale, a ver qué tenemos que hacer. Aparte de matar al decano. Un trayecto movido. Antaño podías ir por Clavering Boulevard. Ahora no es tan fácil. La mitad de la ciudad ha muerto de peste. La otra mitad se pelea por lo que queda. La guardia aún vigila las calles principales y ha instalado controles con arcos voltaicos. Si alguien los atraviesa, acaba reducido a cenizas. Qué hijos de puta. Todo lo que no está en manos de la guardia es territorio de las bandas. Y luego están los bichos raros que viven al margen, como Doña Andrajos. Dicen que está chiflada. Su nombre lo dice todo. No sé qué es peor. Así que elige tú. ¿Eligir el qué? Lo siento, ¿era tuyo? Pues te jodes. Habla con Doña Andrajos. Toma. Tengo que hablar con ella. Voy a guardar. Vale, chicos. Pues a hablar con Doña Andrajos. ¿Qué es eso? Bicho más raro, ¿no? Ah, bueno. A ver, Doña Andrajos, ¿a dónde estás? Nota de Arthur. Credísima Gwen. La ciudad está acabada. Lo he vendido todo, así que no queda nada aquí que me retenga, salvo tú. Te esperaré donde Cleverin Boulevard se sumerge en el río, donde solíamos quedar. Usaremos el dinero que he ganado para pagar sobornos y comprar nuestro pasaje en un ballenero de paso. No me marcharé sin ti. Y si no vienes, prefiero ser pasto de las ratas. Con amor, Arthur. Bueno. Nunca sabremos si... Uy, hay enemigos. Vamos para allí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, salí yo. Ah, están ahí arriba. Hostia, tío. Sí, que he oído algo. Hostia, tío. Será tonto. No me ha visto. Es imposible. Seguramente. Seguramente. Uno, dos, tres. Arriba. Bueno, uno menos. Eh... ¿Dónde lo dejo? Atención, ciudadanos de Tangle. Este es un anuncio especial de nuestro honorable Lord Regente. Sigue así. O sea, tonto el culo. ¡Hala! El Lord Regente al habla. Con gran pesar debo anunciar que mi mandato como Lord Regente debe prolongarse durante todo el mes de la cosecha. Y quizá incluso más. Además, en esta permanente crisis, los decanos de la abadía de Kidan siguen al servicio del Estado y están autorizados a imponer el orden donde y cuando sea necesario. Debemos agradecerle al decano supremo Campbell la generosa aportación de sus servicios. Por si acaso, que me lo veis a venir. A tomar por culo. ¡Hala! ¡Vámonos! A ver dónde te meto yo, tío. Mira. ¿Qué? Eh, ¿qué pasa? Nada por culo. A ver dónde me meto yo ahora. Atención, ciudadanos de Dangle. Tras un contacto directo con un individuo infectado o afligido, es obligatorio mantenerse en aislamiento durante dos días ininterrumpidos. Si se produjeran indicios de infección, presentaos para vuestro transporte al barrio anegado. Sí. A morir por las ratas. Porque por otra cosa... Está petadísimo, tío. No me he fijado. No me he fijado. No me he fijado en cómo funcionan. Son disciplinados. Estas calles son de la guardia. Eso no va a cambiar. Yo me pregunto. ¿Cómo funciona el tema...? Será mejor que patrulle por aquí. El tema del ojo. No tengo muy claro lo que hay que hacer. A ver... A ver... A ver... Cagüen. No me he fijado. Acabo de meter... Atención, ciudadanos de Dangle. John Claverin Boulevard queda designado como zona restringida de tránsito. Todo ciudadano es susceptible de sufrir registros o encarcelamiento a discreción de la guardia. Cagüen, 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 cagüen. Ahora... Cagüen...